Bueno señores, estamos aquí en la presentación del nuevo álbum de J.E. Cho, Referencias, y os hemos traído aquí a Ondo Menzing, que nos va a explicar por qué viene a apoyar a J.E. Cho en el lanzamiento de su nuevo álbum. Esta de aquí es tu cámara. Bueno gente, pues aquí tenéis a vuestro artista Ondo Menzing, Manegas. Bueno, pues un colega, un compañero del G.E.M. está presentando su álbum que se hace llamar Referencia. Pues nosotros hemos venido aquí para echar la mano, para apoyar, ya que somos del gremio y queremos que el hip hop, el rap y todo eso vaya siempre adelante, ya sabéis. De hecho ha publicado, antes de publicar este álbum ha publicado la canción con Katrina, My Nigga, y ha publicado la nueva canción, OG. ¿Cuál de todas esas canciones, de esas dos canciones, te ha gustado más? Bueno, para decir la verdad, no he escuchado ni una de las dos, pero sí, intenté escuchar un poquito la canción que canta con Katrina y bueno, me gusta, me gusta bastante. Ok, un mensaje para esa gente que está viendo esto, para los seguidores de la música de Guinea Ecuatorial, ¿qué mensaje les darías? Bueno, para los seguidores de la música de Guinea Ecuatorial, pues que sigan apoyando a los artistas, pues iniciativas como estas, pues los artistas lo están dando todo. Entonces falta que el público dé más empeño, más apoyo a eso, para que todo eso vaya adelante y tal. Ok, señores, este ha sido un romes sin aquí en la presentación del nuevo álbum de J.E.M. hecho referencia, ya sabéis, seguimos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!